Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Hoy les tengo preparado un programa súper fenomenal y traigo un invitado que, bueno, además de ser actor, es director, productor, ya lo hemos visto en varias películas, lo vimos en Apocalipsis de 2006, lo vimos en El Cometa 1999, también es actualmente director de la especialidad en actuación cinematográfica, nació un 18 de septiembre bajo el signo de Virgo. Está conmigo Rodolfo Palacios. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Jorge. También está conmigo mi co-conductor, ya lo conocemos, Jorge Domínguez, El Rostro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fanny? Buenas tardes, Rodolfo. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy vamos a abordar una película que se va a estrenar próximamente en octubre, Influencia, pero gracias, gracias. Voy a aprovechar para agradecer al patrocinador, gracias a Palomix. Estas palomitas son sabor algodón de azúcar. No sé si gusten probarlas. Un sabor de película, ¿no? Un sabor de película. Sí, fíjate que cada ocho días estamos probando. Pues a ver si no nos pasa un accidente, Fanny, el otro día te quedaste un poco afónica porque se te atoró una palomita. Son cosas que pasan cuando se hace TV en vivo. Estamos un patrocinador de agua. De agua también, ¿verdad? ¿Llegas a Apocalipto después o hay un...? No, todavía hice varias películas antes de Apocalipto. Pero marca Apocalipto, ¿realmente marca algo en ti? Sí, no, por supuesto. ¿Otra producción? No solamente otra producción, sino para mí fue... O sea, tardamos en filmar un año. Ya. Entonces para mí fue... Pensando en producciones mexicanas, pues fueron como 10 o 12 producciones mexicanas, ¿no? Porque aquí filmamos en cuatro semanas. No, increíble el trabajo de maquillaje que se lleva a cabo en esta película de 2006. Dirigida por... Por Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson, muy criticada en su momento. ¿Por qué es una de las...? Dentro y fuera del mundo cinematográfico, ¿no? ¿Fuera del mundo cinematográfico o fuera de México? Dices tú. Bueno, yo recuerdo, y voy a ser honesto, que había un tanto una oposición a la filmación porque iba a ser en escenarios naturales. No, mira, desde lo que yo recuerdo, simplemente no se podía filmar en ruinas arqueológicas, lo cual era totalmente entendible, porque pues la iban a acabar con ellas. Entonces lo que se hizo fue que se construyó un set, y se hizo un set, se construyó una ciudad entera. Sí, para allá iba el punto. Ajá, y eso, yo creo que fue mucho mejor. Aunque al principio lo ideal hubiera sido filmar en Tatihuacán o quizá en Tajín o en algún otro lugar, pero la verdad es que sí tuvieron razón las autoridades en no dejar filmar en ese tipo de lugares, ¿no? Entonces se construyó un set muy grande, enorme, y este… Ay, te hubiera pasado unos videos de eso. No te preocupes, va para la próxima, el próximo lunes, el próximo programa, los traes y los proyectamos. Para que vean todo el set y todo detrás de las cámaras de lo que fue. Y en ese sentido, pero fíjate que internacionalmente nos fue muy bien. Nacionalmente fue muy raro, porque la prensa pensaba que éramos mayas de adeberas, entonces no nos entrevistaban. Porque de hecho la película, ustedes como actores se tuvieron que aprender diálogos en maya con cierta pronunciación. Sí, pero ahí había una confusión con la prensa porque había mayablantes y había mucha gente que no eran actores y que simplemente tenían un tipo increíble y los agarraron para personajes de la película. O sea, había un pintor, había un maestro de escuela, que era uno de los personajes principales. El mismo protagonista de la película no era actor, era un bailarín. La protagonista de la película tampoco era actriz, era una bailarina. Ahí los que estábamos reforzando éramos los tres personajes antagonistas, que éramos los que de alguna manera les soportábamos actualmente otro tipo de escenas. Y ahí, ¿audicionaste? ¿Te llamaron? Audicioné, audicioné, audicioné. Mi querida amiga Catalina López, quien es maestra también de la facultad. Ya les dará clases. Próximamente. Me dijo un día, oye, estás haciendo una película de indios, cabrón. No teníamos la menor idea, ella lo dijo así de juego, ¿no? Y, ¿por qué no vas? Dije, ¿pero con quiénes? No, pues con Carla Hull, una directora muy famosa de casa. Dije, bueno, pues le voy a hablar a ver si voy. Entonces hablé, no hablé con ella, hablé con su asistente. Le dije, oye, ¿qué están haciendo en una audición? Sí. ¿Tú hablas maya? Dije, sí, claro. ¡Claro! Por Dios, de niñito. Ya se me olvidó un poco, pero pues sí, todavía lo masco. Entonces me dijo, ay, perfecto, porque sí me das el tipo. Sí, sí, sí. Me cuesta trabajo, pero lo finjo. Lo finjo muy bien. Entonces, pues sí fui a audicionar, me dieron un texto en maya, yo leí como si supiera y me quedé para una entrevista. Hice una entrevista con el director, que no teníamos idea de quién era, nadie sabía nada, todo era secreto. Entonces, estaba la... O casi no se llevan a cabo las películas aquí en México, todo es una secrecia. Oye, pero ¿qué estoy filmando? No, tú nada más párate ahí y tú sigue. No, una vez que ya estás filmando, sí sabes todos los detalles, pero filmas un contrato de confidencialidad, ¿no? Pero en este momento no sabíamos absolutamente nada, solo sabíamos que era una película y que pues estábamos audicionando y que iba a ser en maya y así. Era lo único que sabíamos. Entonces fui a una audición donde estaba pues todo el mundo cinematográfico audicionando. Yo llegué, audicioné y de repente veo al fondo un hombre barbado así, haciendo una llamada telefónica. Me presentaron al guionista, me dijeron, oye, ¿hablas inglés? Sí, sí, lo hablo. Ah, perfecto, porque si el director no habla español. Ah, bueno, dije, no, sí puedo comunicarlo. Entonces, platiqué un poco con el guionista, que ahora es un director maravilloso, o sea, tiene una película que se llama Sensatez y Sentimiento, con donde salen Mel Gibson y Sean Penn, que es una maravillosa película, la tienen que ver. Ok, anotado. Ajá, y este, y de repente llega el director y yo no lo reconocía en primera instancia y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy Mel Gibson, este, ah, hola, mucho gusto. Este, tal vez has visto alguna de mis películas. Y dije, sí, sí he visto. Sí, claro. Me dice, ¿cuál has visto? Todas, todas. ¿En serio? ¿Viste tal? Sí, tal. Yo era muy fan de Mel Gibson desde, primero desde que vi este, Mad Max, y luego pues lo fui siguiendo, lo fui siguiendo, y luego empecé a ver sus películas que hizo en Australia, siempre he sido muy cinéfilo. Y entonces, este, me dijo, ah, qué bien, ¿y tú qué has hecho, no? Pues yo he hecho esta película. Creo que en ese entonces llevaba, ahorita que me preguntabas, llevaba yo como cuatro películas. Hice otra que se llamaba Sangre Joven, hice otra que se llamaba, el, este, como El Perdido, no me acuerdo cómo se llama esa. Esa nunca llegó a salas. Sangre Joven tampoco. Y llevaba, y otra, pero no me acuerdo cuál era. Y le dije, pues llevo estas películas, he hecho muchos cortometrajes, soy formado en teatro, me dice, ah, perfecto, no sé cuánto. Platicamos unos cuantos minutos más. Y me dijo, bueno, pues nosotros te llamamos. Dije, ching, ya, ya valió. Entonces me salí, estaba otro amigo afuera, que también se quedó en la película. Y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, no, pues yo creo que mal, pues ya salí bien rápido. Y me dice, no, tú no te preocupes. Así que le dije, tú seguro ya te quedaste. Porque además es muy, es muy, este, famoso él, ¿no? Entonces me dijo, no, no te preocupes, este, hay papeles para todos. Dije, sí, pero pues bueno, estaba yo bien triste. Entonces ya, ya me iba y de repente escucho en el pasillo del, del hotel, Rodolfo. Volteo y era Mel Gibson. Me dice, ven, este, ¿sabes correr? Sí. Jugué fútbol muchos años. ¿Te puedo ver sin camisa? Sí, claro. Y siempre he estado muy, este, pues muy fuerte, ¿no? Entonces estaba todo marcado. Y me dice, perfecto. ¿Quieres venir a hacer unas pruebas conmigo a Veracruz? Sí, claro, ¿cuándo? El jueves. Era lunes o martes. Sí. Bueno, pues arréglate con la producción. Este, nos vemos el jueves. Yo estaba haciendo una telenovela. Ah, caray. La secuencia. Ya hacía telenovelas en ese momento. No, pues voy a pedir permiso. Dije, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad increíble. Por favor, denme permiso. Y me dio un permiso, que se los agradezco mucho hasta la fecha. Me dio permiso una semana de irme a hacer pruebas. Y ya, pues, me fui a hacer una semana de pruebas. Y luego todavía pasó otro mes de pruebas. Hasta que un buen día se acercó conmigo Meli y me dijo, te ves súper cansado. Le dije, es que estoy muy cansado. O sea, todo el día estoy aquí, todo el día me estoy maquillando, todo el día me están haciendo cosas. Me dice, bueno, pero ya estás en la película. ¿En serio? Me dice, sí, ¿no te habían dicho? Le dije, no. Ah, bueno, pues, que te digan. Entonces ya se acercaron conmigo y me dijeron, no, pues sí, ya, perdón. Se nos había ido. Ay, sí, perdón. No, y aparte, horas y horas de maquillaje, horas y horas de toda la caracterización de estos tatuajes. Y tener el cuidado, ¿no? De no desmaquillarte, de no, durante toda la filmación. No, tenía un marcaje personal, o sea, tenía dos maquillistas al lado mío todo el día y todo el día me estaban haciendo cosas. O sea, tardaban siete horas en maquillarme diario y aparte todo el día estaban encima de mí haciéndome cosas. Los inicios del body paint. Sí, no, no era, no era, era mucho más difícil que el body paint, ¿eh? O sea, era, había unas cosas que se trabajaban con látex, había otras cosas que se pillaban. Las cicatrices, ¿no? Las, les llamaban a ellos escarificaciones. 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 Tenía yo cientos de escarificaciones en mi cuerpo. Después de esta de Apocalipto, filmaste Asalto al cine en 2011. Después Capadocia de 2008 a 2012. ¿Esa es la serie que estás filmando o no? No, en el cuento de Apocalipto. Ajá. No, 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 estaba filmando una telenovela. Una telenovela se llamaba Los Plateados. Ya, Los Plateados. Los Plateados. Y Revolución de 2010. Y ahora viene con mucha fuerza esta película que se va a estrenar en octubre, Influencia, del director Pablo Aura. ¿Qué me puedes decir de tu personaje? Adelántanos un poquito. Pues es una película de mucha reflexión, muy divertida. Y digo de mucha reflexión porque tiene que ver con la primera pandemia que hubo, con la influenza, ¿no? En 2011, ¿sí verdad? 2011. 2011. Y no habla de la pandemia en sí, pero sí habla sobre los colaterales, ¿no? Y sobre una historia de una niña que, pues que vive el mundo, que vive y que ve el mundo de manera diferente porque está aislada. Y de la gente que la rodea, que pues en este caso es una bola de malhechores, digamos. Pero que tienen su lado humano, ¿no? Es una película, yo diría, muy humana, ¿no? Les digo, no la he visto. No la he visto, no puedo hablar demasiado de ella, pero sé que por lo que recuerdo del guión y por lo que recuerdo de la filmación, es una película que quedó muy bonita y que creo que, digo, Pablo es un cineasta desde hace muchos años, pero este es su ópera prima y creo que de aquí Pablo va a despegar para otros lados. O sea, Pablo está para las grandes ligas, así les digo. Fíjate que hay tres temas que toca esta película que a mí me sorprende que estén juntos, ¿no? Uno es el género romántico porque es una historia de amor, el tema de la muerte que es tan enigmática y que nos causa tanta, pues tantas sensaciones en sí a los mexicanos, y también el tema de la superstición. Para octubre, para octubre 2022, entonces, Influenza en Cinemex. ¿Es Influenza o Influencia? Es Influencia. Influencia. Influencia, sí. Influencia. Y refiere, bueno, según la sinopsis que leí, el personaje principal es una chica que está encerrada porque se cree que las personas a las cuales mira, pues las mata. No se sabe si ella predice, o sea, le llega a la premonición de que esa persona va a morir o simplemente por verlas las mata y tiene ese don de matar a la gente por verla, pero pues para tomar precauciones mejor, si sale a la calle, que es muy raras ocasiones, sale vendada, entonces finge estar ciega, siendo que no es, de que nació con la vista, pero no puede ver a nadie, no puede ver el exterior. Y es también un tanto el mito de esta, de la mitología griega de, ¿cómo se llama? La que si la veías te convertías en piedra. La medusa. Que la convertías en, te conviertes en piedra. Bueno, pues es una forma de morir, ¿no? Wow. Suspenso 100% mexicano. No, no es suspenso, es drama. ¿Es drama? Es drama, es un drama, sí. Drama. Es un drama. Drama 100% mexicano. Sí, es un drama, pues sí, 100% mexicano. Oh, excelentísimo. Qué bueno que estés con nosotros en el programa de Fanny. Vamos a invitarte en una segunda entrevista para que nos platiques también de esta película que dirigiste, la última, la segunda oportunidad, última oportunidad. La última oportunidad. La última oportunidad. La última oportunidad. Esa es mi ópera prima como director. Suena muy interesante y necesario, necesario que platiques respecto a la facultad, que platiques sobre la especialización de los actores, porque como tú comentaste, tu mayor reto es no encasillarte. Y comentábamos, comentábamos, tu mayor reto como actor es no encasillarte y comentábamos hace rato fuera, es que a veces vemos actuaciones extraordinarias de un actor y luego vemos cosas que es bueno, pues qué pasó, ¿no? Y nos expresabas que las circunstancias son múltiples, pueden ser no por culpa del actor, sino por el guión o el director y eso también influye mucho en nosotros como espectadores con la imagen que nos quedamos de los actores. Mira, nada más voy a decir esto. Yo creo que tanto para los espectadores como para los actores, para hacer una gran actuación tiene que haber un gran personaje. Definitivamente. Si no tienes esa oportunidad, pues definitivamente es difícil acceder a una gran actuación si no tienes un gran personaje. Entonces, yo lo que le apostaría sería que, pues aquí hiciéramos grandes personajes, fueran lo que fueran, ¿no? Y que dejáramos de encasillarlos en cosas. Fanny. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen. No se pierdan el próximo programa porque vamos a seguir con esta entrevista con Rodolfo Palacios y que nos platique cómo fue su incursión en la dirección cinematográfica y, pues, qué hay de proyectos a futuro. La verdad es que me gusta más dirigir que actuar. Esto fue todo Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco. Nos vemos el próximo lunes de 3 a 4. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!